Música La una, las dos, y a las tres Música Música Medios de comunicación y sobre todo los más importantes, los vecinos que van a recibir el día de hoy esta calle Es para nosotros un gusto, un honor estar aquí este día Estamos muy contentos de que primero estamos recibiendo la bendición del cielo Eso es un buen augurio Y sobre todo el que se entregue esta calle Después de tantos años que estuvo intransitada difícilmente para los vehículos no pasaban Los de pie, pues si no les tocaba ir brincando los charcos o resbalarse o caer Pues era el andar sorteando la suerte Es una calle que pues muy transitada por todos los niños que van a la escuela Los papás de familia que van a la escuela aquí cerca, al DIF Y pues el día de hoy les puedo decir con mucho orgullo que probablemente Están recibiendo una de las calles más bonitas si no es que la más bonita de todo el municipio Y no solamente algo muy importante también que ustedes accedieron a que su barrio se pinta bonito Y de verdad, siéntanse orgullosos, cuiden su barrio, siéntanse orgullosos de este lugar Sobre todo pues lleva el nombre de una persona a quien yo en particular estimé mucho en vida A la maestra Lidia Jiménez Que pues en su momento fue la que permitió que no dejara de estudiar la secundaria Y que le debo mucho de corazón donde se encuentre Le agradezco mucho todo lo que ha dejado y dejó para nuestro municipio Para todo San Sebastián, para toda la comunidad Y el día de hoy pues estar aquí pues me llena de alegría Aquí en compañía de mis compañeros regidores Que tuvieron a bien apoyar para este proyecto No sería imposible esto sin el apoyo de mi familia, de mi esposa Aquí también me acompaño mi hermano Rogelio Que un día caminando por aquí por el pueblo me dice Hermano, si no eres capaz de quitar ese poste que está a media calle No eres capaz de ser presidente Entonces, por eso desde el principio nos tomamos el atrevimiento De demostrar que si podíamos hacer las cosas No solo quitamos el poste sino que habilitamos la calle Y que deseamos que dure por muchos años Y sea ejemplo de muchas cosas para nuestro municipio No es una calle de lujo, son las calles que se merece tener este municipio Porque a final de cuentas ciudadanos todos, todos importantes Y queremos que lo disfruten Y sobre todo, sobre todo agradecer la paciencia que nos tuvieron En todo momento para poder hacer esta obra realidad Muchas gracias Sí, buenas tardes Hacemos entrega aquí a todos los vecinos De esta calle En la que se hizo la rehabilitación del drenaje Las tomas y descargas domiciliarias Así como los banquetos, machuelos Y todo el pavimento Que fue el pavimento con concreto hidráulico estampado Y ahora sí que se lo dejamos entrega para que lo cuiden Gracias Bueno, muchas gracias Más que nada agradecer a la administración actual La cual nos echó la mano para tener en habilitar esta calle Hacer un poquito de historia Que pasaron muchas administraciones Los cuales nos olvidaron Todo el tiempo, promesas, promesas Y en esta ocasión Llegó una persona que realmente sin hacer tanto alarde Nos cumplió Y de antemano Gracias por todos los vecinos de esta calle Gracias a todos ustedes Y especialmente a la administración Gracias Pues buenas tardes a todos Y no, pues No tenemos las palabras para decirles gracias Realmente, yo les doy las gracias Por parte de todos aquí los vecinos Dado que pues estamos muy contentos Porque en realidad Tenemos una calle muy, muy bonita Siento que estamos muy contentos Y muy agradecidos Aquí con todo el ayuntamiento Y aquí el señor presidente Gracias Salud Salud Salud